River quiere pasar de la mejor manera, semejante momento. Del otro lado Belgrano que quiere ser de primera, está dos goles arriba en esta promoción de ida. La imagen es del árbitro Pechota. Se gol ahora, basta de especulaciones, se viene el fútbol junto a Julio Ricardo a través del fútbol para todos. Pavone frente a la pelota, frente a El Caruso, los atacantes del equipo millonario. Se nos vienen River y Belgrano. ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos! Y algunos sufrirán el fútbol grande de la Argentina, ya juegan River y Belgrano. El pelotazo largo era de Arano, la peinaba Pavone, el que corre Caruso. Primera intervención del partido de Lolo, el segundo marcador central del conjunto Cordobés. La pelota va a ser recuperada por River rápidamente con Alexis Ferrero. Ya la tiene Juan Pablo Carrizo, el capitán esta tarde del equipo de Juan José López. Hay fuerte viento, favorece a River. El pelotazo largo en la salida de River era de Maidana, que hoy es titular en el equipo millonario. Empieza muy activo Ricardo Cielisqui, caminando y dando indicaciones. La pelota la tiene para River. Pavone busca a Caruso. ¡Oh, insistía la mela y un desvío abraza que desde el arco, en el primer intento de ataque del conjunto de River, será para Belgrano el que comenta hacia toda la Argentina. En su primera intervención del juego es el señor Julio Ricardo. César Pereira es el único delantero de Belgrano que se mueve por el ancho del terreno. No va a chocar con Ferrero naturalmente, pero tiene que tener cuidado. River lee el movimiento de Franco Vázquez, que es el gestionador de la salida. El primer silbido de indicación de JJ fue Farah Franchino, cuando saca a Olave que se meta más adentro. El lateral será para Belgrano. En el lanzamiento, Tabio. Delante de él está Franchino. Hay una jugada preparada en el lanzamiento para el picante Pereira. Allí está César. La aguanta César Emanuel Pereira. El pilotazo largo era de Guillermo Martín Farré. La pelota es recuperada para Belgrano con Ribair. Y ahora con el picante, devuelve el chiche Arano. Hoy jugando en la mitad de la cancha, ayudando a Acevedo. Allí está precisamente Walter Acevedo. Y este es Eric Lamela. Pereira pica corto y largo. Viene a buscar esa pelota. Caruso por afuera acompaña el tucumano Pereira. Por afuera y viene abierto a la derecha. Recibe a Franchino. Centro de a Franchino. Buscaba Pereira. Va a llegar igual. Insiste River. Pereira. Con él está Manzarelli que bien le hizo el tucumano. River va por el primero. Allí va. Pereira buscaba a Farah que sacaba. Devuelve violentamente en el fondo. Gastón Turús. Hay un desvío en Pereira. Salió con todo River. Se desespera hacia el inquilateral defensivo para Belgrano de Córdoba. La actitud ofensiva de River con la que cerró aquella noche en Belgrano de Córdoba se pone de manifiesto. Juega con dos hombres de punta que son Caruso y Pavone. Pero Pereira y a Franchino se muestran también como delanteros. Estamos llegando a los tres minutos iniciales a través de fútbol para todos. Viviendo la promoción de la máxima categoría. Así Riva ir pidiendo atención a sus compañeros. Me imagino que a Franco Vázquez. En la colaboración cuando la pelota no la tiene Belgrano. Mientras tanto que la tiene para River. Ahora es Eric Lamena. Primera infracción violenta. Contra el 10 de River. Marca Pechota. Tiro libre para River. Le va a pegar Arano. La cambia Arano. Se apresuró. Está nervioso. Interrumpe el pase muy bien ahora para Belgrano. Al dorado. El que la domina es Franco Vázquez. Aquí la tiene el mudo. Se viene Franco Vázquez. Por adentro acompaña Pereira. El árbitro Pechota marca. Infracción. No lo puede creer Ferrero. La cuestión que hay tiro libre. Peligrosísimo. Contra el arco de Carrizo. Es para Belgrano que quiere ser de primera. Se adelanta de manera permanente Vázquez para apoyarse en Pereira. Salió Ferrero. Lo desalojó. Y Pechota entendió que ahí está falta. Acomoda esa pelota el hacha Manzanelli. Encargado de cada balón detenido en ataque de su equipo. El equipo que conduce tácticamente Ziericchi. Ya en el área espera. Gastón Alejandro Aturuz. Ni que hablar de Claudio Pérez. Se suma Lolo para cabecear vía aérea. Belgrano quiere sorprender. Allí va Manzanelli. Un desvío. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Hay un desvío. Pide en posición fuera de juego el asistente número uno es. El asistente número uno es el señor Ernesto Úsiga. Que acaba de anular el gol. Posición fuera de juego. Ya se la repasa Julio Ricardo. Un susto para River. Esto sigue cero a cero. Peligrosísima posición. Sale la pelota. A ver. Cuando llega está adelantado el jugador de Belgrano de Córdoba. En una situación confusa que define el juez de línea para darle la opinión a Pesota. Parecía misma línea. Es verdad. Como bien marca Julio Ricardo cuando llega al borde del arco. Finalmente nadie la tocó. El primer grito de JJ fue para Arano. Que no rice mal la pelota. Que juegue en corto. Con firmeza grita Celisky. Jueguen por los costados y seguros. Como se salvó River. Sacaba a Juan Manuel Díaz. Jugada para la discusión. Pavone, Pavone, Pavone. Gol. 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 Pavone. Le da vida. Le da esperanza. al hincha millonario la sensación que tiene el fútbol hace un instante se paralizó el corazón un gol invalidado para Melgrano a continuación Pavone, el euro de la tarde Pavone dice que River uno Melgrano cero en cinco minutos Mariano Pavone, el autor del gol que bien, como un goleador acomodó su cuerpo se metió entre Pérez y Lolo desde afuera del área le pega un fuerte derechazo lo sorprende a Olave y River con esta actitud ofensiva que puso de manifiesto desde el primer momento se coloca en ventaja por un a cero y partido que empieza a transitar un clima desagradable todo pasa por Pavone el gol y la primera amarilla del partido para el goleador que dice Cielinski Marcelo, insiste con la tranquilidad de todo, mirando en línea todavía por la jugada que le anularon el gol a Belgrano de Córdoba va a traer cola eh, te digo ya va a traer discusión el pelotazo largo de Lolo Vázquez se viene Belgrano Franco Vázquez la cobertura de a Franchino lateral que toma Alexis Ferrero presiona a Belgrano ahora que quiere buscar el empate rápidamente Vázquez acompaña a Maldonado se viene Juan Carlos Maldonado mete con el alma a Baidana la va sacando Franchino lo gana River uno a cero en el inicio del partido estamos llegando a los siete minutos de este primer tiempo River con gol de Pavone le está ganando Belgrano por uno a cero Juan Manuel Díaz aquí la tiene Baidana Ferrero Díaz en lo que es en los hinchas de River a un gol está River de quedarse en primera Juan Carlos Maldonado para Belgrano que lo presiona es lo que lo prosigue de cerca ir a Franchino limpio quite de Acevedo ya la tiene Eric Lamela y aquí se viene Arano tiene unas ganas de pegarle el chiche Arano abre para el Tucumano se viene Roberto Pereira espera Caruso por el área Pereira que mete caía solito en el área Pavone no pasó absolutamente nada será salida para Juan Carlos Olave caía casi y se tiraba Pavone River está jugando con el desarrollo de su libreto están jugando Acevedo y Arano como doble 5 Pereira permanentemente al ataque a Franchino por la derecha y Lamela buscando los espacios los está encontrando y está haciendo una lectura correcta de la posición de sus compañeros con este gol Pavone pasa a ser el goleador de River con 5 entre campeonato y promoción el pelotazo de Olave responde atento bien Maidana pide en falta contra Pavone devuelve Tabio lateral de River estamos llegando a los 10 minutos de este primer tiempo allí está Almeida que lo vive con una pasión y una desesperación en su rostro de lata ahora no presiona Franco Vázquez buscaba Pereira recupera el mudo se viene Belgrano con Vázquez arranca Franco va Vázquez Vázquez que bien la hizo el 10 va el zurdo sigue Franco adelantado el picante no habilitado el picante está habilitado el picante no está adelantado el picante el asistente tardó un montón como bien marca el reglamento hasta que no toque la pelota debe esperar Picante Pereira adelantado aquí creo que tenía la declaración se la repasa Julio Ricardo se les está escapando está adelantado se les está escapando a los de River Franco Vázquez que es un muy buen jugador y que es un habilitador magnífico del goleador de Belgrano que es César Pereira golpeado en la cabeza Pavone que suplentes tiene River Miguel Ángel Fernández Chichisola González Pires Siligliano Mauro Díaz Villalba Bordagaray el lateral que le corresponde a Belgrano estábamos junto a Miguel Ángel Fernández junto a Marcelo Bereneto junto a Julio Ricardo en la producción Walter Illanes junto al Nano García en la dirección viviendo fútbol para todos viviendo River 1 Belgrano 0 una producción integral de fútbol para todos Pereira la hizo bien el picante está agrandado el 7 va Pereira falta cobra Pechota piden tarjeta amarilla a los jugadores del Celeste hay tiro libre y es para Belgrano de Córdoba 3 le marca Carrillo 3 en la barrera se prepara Manzanelli le pega bien el once salgan salgan dice Arano y no salen sus compañeros atención que Ferrero habilita a todos salí le dice Arano Atención que se metieron todos Manzanelli Carrizo los suplentes del Grano por favor Marcelo Rigamonti Barrios Casierra Parodi Andrisi Lazaga y Campodónico Arano Caruso Arano la pelota la pelota de Belgrano con Pérez y ahora con el mudo allí la tiene Franco Vázquez que estaremos repasando nuevamente en un instante a continuación hay mucha tela para cortar claro el gol de Belgrano y la jugada de hace un instante de Pereira que parecía en la misma línea Tabio Baidana Acevedo Pavone el anticipo es de Lolo Buscaba Arano con falta cobra Pezzotta la sufre Bajo epa le tira un golpe desde el piso le pasa Bajo que se va a hacer echar tiro libre para Belgrano que aumenta Julio Ricardo esta es la historia que se va a repetir porque Vázquez es un jugador fundamental ahí lo va a buscar Arano ahí le pegó y le pegó no miran estar diciendo algo por el intercomunicador a Pezzotta pero acá a ver a ver a ver si no pero Pezzotta no mira a ver y el juez de línea no es exigente con el llamado le pisó la mano habrá salida para River le va a pegar con Pablo Carrizo River afirma su criterio defiende con 3 un doble 5 juega con Pereira y con Afranchino la mela suelto y Caruso Pavone para atacar Riva ir Caruso que recupira Acevedo con Maidana se viene Maidana a Franchino espera Pavone por adentro sigue Franchino va el pibe chocó con Tabio ganó Franchino vete Riva ir la saca el uruguayo lateral para River lo hace rápidamente la vela Acevedo esperan Caruso y Pavone por el área Acevedo que la mete Pérez que devuelve el que corre es el picante Pereira el anticipo será de Juan Manuel Díaz el lateral le pertenece defensivo a Belgrano de Córdoba que anticipen cuando viene el pase a la mela pide Cielicki además que jueguen más juntos están muy separados que juega con un solo delantero hablamos de Belgrano de Córdoba es inteligente no va a chocar con Ferrero sino que se mueve por todo el ancho y está esperando las entregas de Vázquez que está complicando a River la pelota es de Caruso y que cuenta todo esto JJ JJ recién le dijo la mela Coco tenés que pedirle un poquito más movete desmarcate allí está el Coco Eric Lamela el pilotazo largo de Alexis Ferriero buscaba la mela metía arriba a ir con todo fue Lolo cortó para Franco Vázquez Juan Carlos Maldonado la tiene Belgrano el anticipo era de Maidana las recuperaciones de Caruso la pelota es de River Maidana Arano Ferriero Maidana está enchufado River en el camisa del partido gana 1 a 0 y va por el segundo buscaba a Pavón le pide en mano de Pérez hay un desvío en Afranchino hay lateral que le pertenece a Belgrano de Córdoba le pide que se paren unos metros más adelante sobre todo a los mediocampistas que tienen que marcar la posición del equipo en el lanzamiento Cristian Tavio el lateral izquierdo del conjunto de Sielinski la recupera para River ya Arano jugando como doble pibón detrás de Acevedo otro grito para Arano y porque la rifa mucho claro él quiere que jueguen corto que jueguen corto lo tienen lo tienen que buscar a la Mela lo tienen que buscar a la Mela que la Mela tiene espacios para poder moverse los jugadores Belgrano porque Pavone le había sacado la pelota a Olave porque Pavone tiene amarilla por eso tenía que le saque la segunda allí está López se queja Turús con el árbitro Pichota le va a pegar esa pelota al arquero Juan Carlos Arabe llegando a los 16 minutos de la parte inicial River 1 gol de Mariano Pavone Belgrano de Córdoba 0 con este resultado Belgrano de primera la Mela mete para Pavone sin falta limpio Tabio se tiró está está exagerando perdón está exagerando Pavone con estas historias de cada vez que tiene una fricción con un defensor busca el piso tratando de engañar al árbitro la próxima la tiene que amonestar la salida con Roberto Pereira el anticipo es de Turús hay falta de Pereira contra el jugador de Belgrano Turús a estilo libre para Belgrano de Córdoba ¿qué pide JJ? JJ lo está diciendo por ejemplo ahora Arano otra vez que no la rife a Pavone que no se tire ojo que Pavone se está tomando el hombro si cayó mal de tanto tirar si se viene Franco se viene Vázquez atención por el empate va Belgrano esperaba Manzarelli lateral en ataque para Belgrano de Córdoba lateral que le pertenece a Belgrano espera Ribair siempre la mete en el área para que la peina el segundo pal la va a meter para Ribair para Ribair Perdió Turús se le fue solito la pelota al hombre de Belgrano lateral que toma Arano se viene River la mela corre Farré gana Farré recupera Ribair Rodríguez allí está el uruguayo Manzarelli sigue el hacha no pasó nada levantate lo dice Pechota lateral defensivo para River Play que gana por Guasiro mantiene su estructura Belgrano cuatro en el fondo Farré y Ribair Rodríguez en la mitad de la cancha Maldonado y Manzanelli que pasan poco al ataque Vázquez que es su mejor jugador y Pereira para atacar se adelanta Tavio lo presionaba Pavone Tavio Lolo Tavio sale Tavio buscaba Maldonado y perdía con Acevedo ya la pelota es de River hay falta contra el hombre de River contra el 5 Acevedo tiro libre para conjunto Millonario Arano atrás fue la falta le dice Pechota allí está Acevedo reemplazando Almeida que llega a la quinta varilla a propósito Almeida no debería estar detrás del banco de los suplentes y se viene el Tucumano y se viene Pereira la sacaba el uruguayo Rivair la podía Pavone insiste River con Arano hay falta de Franco Vázquez cobró la mano de Arano meses hace que no veo tanta gente adentro de el perímetro del campo de juego mucha policía mucha policía y amarilla para Arano ahora el segundo hombre de River es que Arano tiene el rol de frenarlo a Franco Vázquez cuando se le escapa Arano lo tiene que tomar Acevedo pero hasta ahora siempre fue el 3 arriba del armador del que gestiona la salida de Belgrano de Córdoba y no han podido con él el pelotazo de Claudio Pérez lo buscaba a Franco Vázquez el anticipo era de Alexis Ferreiro este arriba y Rodríguez Manzanelli hay manotazo de Eric Lamela le falta oficio por ser atacante y hay tiro libre para Belgrano ahí sale Lamela se encuentra con es absurdo intentar una protesta le mete la mano izquierda directamente sobre el rostro bien cobrado se prepara para pegarle esa pelota Manzanelli ya regresa al área para defender esta pelota detenida en contra de su arco Pavone autor del único gol del partido ya en el área de River espera Pérez alguna vez le marcó un gol a River jugando para Tigre Claudio Pérez espera Lolo espera Rivair a donde le pegó habrá saque desde el arco será para Juan Pablo Carrizo regresa Juan Carlos Maldonado que levantó lejos su surdazo River está ganando por un tanto contra cero queda una jugada para la discusión futbolera si fue Opsay o no la jugada que desde una pelota detenida ingresó en el arco de Carrizo al término del primer tiempo la vamos a repetir detenidamente si me apurás ya te digo rápidamente tanto esa como la de Pereira estaban en la misma línea pero es una percepción desde aquí Vázquez va Franco va Vázquez perdió solito limpio Franchino Ferrero saca Alexis mete a Franchino la deja correr Farré y lateral para Belgrano espera Picante Pereira bien por Juan Manuel Díaz enviando la pelota al córner cediendo este tiro de esquina a Belgrano de Córdoba ya para pegarle esa pelota el zurdo Juan Carlos Maldonado ya se desespera en el área Juan Pablo Carrizo pidiendo ayuda para que bajen Pavone y Caruso en el área de River esperan para Belgrano Pérez y Lolo para llegar al empate allí está el Picante Pereira con él está Arano en el rebote como siempre Rima y Rodríguez en el centro de Maldonado sale Carrizo el puñetazo de Juan Pablo Riva Ir falta hubo falta clarísima tiro libre para River está preocupado JJ hace un gesto con las dos manos como si tuviera una pelota perdimos la pelota perdimos la pelota más atención el partido es parejo River intenta tomar la iniciativa a veces lo consigue de contra solamente con esa actitud Belgrano de Córdoba lo ha emparejado escuchá Barano como le complica la huida Franco Vázquez Arano ahí lateral que le corresponde a River espera su oportunidad del Picante Pereira delante de el mudo Vázquez mientras tanto la salida con el zurdo la mela ya la tiene Maidana aquí la tiene en la salida para River Walter ha subido Caruso que aguanta Lolo con él sigue Leandro va Caruso Giroi ganó Arano Díaz ha subido Eric Lamelas va a ver que hace el coco va Eric lo presiona de cerca arriba ir claro infracción de Lolo es de tarjeta es de amarilla muy bien Pechota tiro libre para River Julio Ricardo nos dice cuando aparecen los espacios o se los va fabricando la mela ahí lo están tomando y lo sale cruzado cruza muy fuerte Lolo que es el segundo marcador central y está bien amonestado River depende fundamentalmente de la mela para orientar precisamente a sus delanteros el primer amonestado en Belgrano de Córdoba Maidana quiere sorprender esta es una jugada muy peligrosa que sufre Belgrano y prepararon algo porque hubo señas de JJ le va a pegar la mela mucho cuidado Maidana no está robando pero si Maidana esto lo sufre Belgrano atención con River quiere el gol que le dé vida centro de la mela buscaba en el segundo palo Díaz Farrell corner tiro de esquina para River cedido por ese hombre cedido por Guillermo Martín Farrell se salva Belgrano tiro de esquina para River Play ya para pegar esa pelota desde la derecha con pierna zurda se va a cerrar entonces el coco la mela se desespera Turús esto lo sufre Belgrano esto lo pude pasar bien a River con Maidana atención que buscaba Jonathan Maidana presiona el rebote franchino Maldonado para Belgrano insiste Juan Carlos Maldonado se le escapa la pelota al zurdo es lateral de River estado de River el campo la presión y el resultado le pertenece a River que necesita un gol para seguir en la máxima categoría Farrell era Tavio quien devuelve luego lateral para River lateral que hace Maidana saca Tavio va a Expicante Pereira controla Acevedo la pelota es de Juan Pablo Carrizo bien abierto sobre la izquierda se desprende Juan Manuel Díaz el pelotazo largo frontal para que la aguante Pavone primero Pavone no podía Pavone la cubre Pérez la pelota es de Olave las intenciones mi querido Rodolfo son de River pero no alcanza a darle precisión hay una buena tarea de Ribair Rodríguez el volante uruguayo lo tiene controlado a la mela no aparecen los espacios para quien puede ordenar estas iniciativas de River el zurdazo de Juan Manuel Díaz el anticipo a la San Martín Baja de Turus lateral de River mira como grita jueguen 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 y allí juega River con Arano con Maidana se refugia Belgrano cerca de Olave que lindo pase para Franchino atención con Pavone atención con Pavone al corner Lolo tiro de esquina para River tiro de esquina para el conjunto millonario le va a pegar el coco la mela ya espera Pavone autor del único gol del partido también Caruso el atacante que tiene el equipo de Juan José López espera le dice Acevedo al rebote en el semicírculo del área va Pereira al centro de la vela salió Lave y se quedaba ahora la sacaba Turus insiste Alexis Alexis es Ferrero atrás para Pereira le alcanzó a piscicar con lo justo Maldonado este Pereira gana Pereira el otro el de Belgrano recupera el Tucumano para River duelo de Pereira gana bien Roberto caruso habilitado va caruso sigue caruso falta 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 ah no fue falta uy que discusión que polémica desde aquí te digo pareció penal tiro de esquina para River ya se las cuenta Julio Ricardo está muy cerca está muy cerca de la jugada lo cruza lo cruza con la rodilla derecha el defensor de Belgrano es falta adentro del área fue penal penalazo clarísima falta desde aquí pareció un penal más grande que una casa de Pérez sobre caruso se viene River atención que espera Maidán al centro va buscaba Maidán un desvío le queda pavone tapó la arquero allí va Severo Díaz de milagro se salva Belgrano esto sigue 1 a 0 para River 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 aprieta el acelerador se salva Belgrano que sigue sufriendo con todos los ataques millonarios River ahora que trabaja bien sobre los laterales lo presiona ahí está remate violento buena tapada en el primer palo de Olave otra vez pudo haber sido pasó arriba del travesaño el cabezazo River ahora está concretando su iniciativa tiene más orden a Franchino en su carta de sorpresa entiende que es el peor momento de Belgrano por eso grita y arenga a su futbolista Celisky vamos salgan para adelante a meter Pavone el peor momento de Belgrano en la serie me animaría a decir Pavone Tauvio Ferrero bien Ferrero marcando un ataque esto necesita River hoy cuando su equipo ataca los de atrás deben estar cerquita de los atacantes se lo tomó con todo Alexis lateral defensivo para Belgrano decirle que se paren más adelante ese grito de Celisky la verdad los jugadores con el criterio de la gente no lo escuchan lateral que toma Tabio devuelve de cabeza Magdana ahora el cabezazo era de Pérez Manzanelli ha servido se van a decir tantas cosas ya con todo lo que sucedió hasta aquí Julio Ricardo un gol mal un gol anulado mal un penal clarísimo tampoco cobrado vamos a repasar las dos situaciones que aparecen como dos errores por parte del árbitro cuando termina el primer partido devuelve a servido corre Pavone la aguanta Mariano le queda el coco a ver que hace el zurdo la mela atrás para Arano no, prefiere jugar con a Franchino amaga retrocede buen amago del 10 se está agrandando el pibe esto es bueno para River el cambio para el Tucumano Pereira otro que está enchufado Roberto se viene Pereira lo quiere desbordar Manzanelli lo va a desbordar sí, lo va a desbordar y en el área espera Pavone el centro viene atrás mordido ya es de Rivair Rivair Rodríguez qué bien está Juan Manuel Díaz esto es lo que le marcaba River deberá marcar mucho en ataque concentrado Díaz, Ferreiro y Maidana había falta contra Juan Manuel Díaz de todo seguir Pechota sí, hubo falta clarísima, ¿no? Titi sí, señor la pelota es de River la salida con Alexis Ferreiro debe ser de lo mejor de River en la temporada en este momento no tengan ninguna duda ahora no en un partido no llegó nunca tantas veces como en estos 30 y 28 minutos también el otro día Titi llegó bastante cuando después de la suspensión digo así abajo del arco Julio la de Pavone el cabezazo de Juan Manuel Díaz otra vez Olave ya en aquella oportunidad Olave el arquero de Belgrano fue la figura ahora empieza a ser también figura en la tarde del Monumental Pereira se viene Roberto Pereira con él está Manzanelli ahí infracción dejó seguir Pechota Pereira juega con Arano viene para Arano meta para la vela Arano divide Caruso va Pavone Pavone saca Pérez Pavone que lucha sigue Pavone avisa Mariano está enchufado el goleador saque de arco esta es la maniobra que viene con la pelota detenida llega al jugador de Belgrano el juez de línea a ver a ver está llegando está adelantado sí un penalazo hay un penal la otra jugada es discutida me dio la impresión de que estaba me dio la impresión ahora que lo repito está adelantado el jugador de Belgrano sí porque creo que hay un desvío en Pereira y eso genera una segunda jugada donde aparecen adelantados los jugadores es decir que en la primera oportunidad la duda me la disipa tenía razón el árbitro en la segunda no fue penal a favor de River busca va hace medio se viene Pavone se viene Pavone se viene Caruso se viene Caruso Pavone 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 Olave 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 César Belgrano insiste River Arano 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 señoras y señores todavía todavía tan solo en 30 minutos Belgrano sigue siendo de primera tan solo por un milagro en el área acá llega cada vez que desborda sobre el sector derecho gana River esto le permite Arano intervenir desde afuera de más está decirle que River está mucho más cerca del segundo gol que Belgrano de poder empatar ya ha quebrado la igualdad de criterios River es más maneja mejor la salida por Pereira y por Afranchino están muy picantes Caruso y Pavone da ventajas en el fondo Belgrano de Córdoba es el mejor momento de River ¿qué le pide JJ? JJ le pide que insistan que sigan de la misma manera Pereira vino a buscar agua lo que está corriendo el Tucumano no se puede creer y allí Juan Manuel Díaz también le pide refrescarse a Pereira aprovechó el descanso también Celisky para hablar con Farré para que el equipo primero se adelante unos metros es donde hace hincapié el entrenador la otra para que jueguen rápido por los costados está desesperado Celisky la imagen no me deja mentir le va a pegar Juan Carlos Olave el pelotazo del arquero estamos junto a Julio Ricardo viviendo el fútbol grande de la Argentina en un partido con una expectativa enorme en esta última semana por las horas que vivimos aquí en la Argentina en estas últimas horas el lateral que tiene que hacer Turús creo que con la última repetición no hay duda que estaba adelantado y que Julio Ricardo de una primera instancia le damos la derecha marcaba que estaba fuera de juego luego creo Julio no hay discusión un penal enorme no cobrado de Pérez contra Caruso el pelotazo largo de Ferrero va Rivair Rivair Vázquez Sacarano viene Pavone así va a variar está molestado se va se tiene que ir no dice ningún gesto y está diciendo que no se sucede de la protesta de Caruso pero perdón pero es muy claro el reglamento llegó totalmente a de tiempo esta jugada de tarjeta se las cuenta Julio Ricardo otra vez Pavone que queda solo encerrado entre los marcadores se va para aquel lugar le golpea por torpeza no por intención pero lo golpea al fin el defensor de Belgrano de Córdoba y una vez más Pavone va al piso River está muy cerca del segundo gol le leí los labios a Pesota le dijo Arano fue a la pelota y está bien fue a la pelota pero uso desmedido de la fuerza se lo llevó por delante y eso es la tarjeta amigo se viene Pereira que van a decir después si había especulaciones de que le iban a ayudar a River hasta aquí nada de eso hasta aquí estamos en el fútbol no en el mundo de las tonterías centro de día buscaba Caruso mal donado sabia reflexión de Julio Ricardo Ferrero se equivocó en la salida Alexis la pelota es de Maidana la controla obligada y con el pie Juan Pablo Carrizo no haga lío Juan Pablo Carrizo Maidana el pelotazo de Maidana Turus Caruso Caruso Pavone Pavone que libre está la mela la mela por el segundo palo casi en contra Turus tiro de esquina para River desde la izquierda cedido por Gastón Turus el capitán del celeste ya le va a pegar esa pelota Eric Lamela se enloquece los jugadores de River también los hinchas es el gol que necesita River para quedarse en la máxima categoría recuerdo que gana desde el minuto 5 con gol de Pavone centro de la mela muy bien ejecutado arriba Díaz la va a sacar del fondo Vázquez saque la Franco quema en esa zona la va a sacar el mudo la sacó nomás hay un desvío en la mela lateral defensivo para Belgrano de Córdoba está la presión de River que se desordena el contraataque de Belgrano queda Pereira muy aislado Vázquez está en la mitad de la cancha perdido en la marca de Arano que ahora lo toma con más criterio que ya aprovechó Celisky lo tuvo cerca a los futbolistas le decía vamos a meter muchachos es una final esta anticipo de Juan Manuel Díaz gran partido está aquí la va a dejar correr Alexis Ferriero será lateral defensivo para River Play cada pelota que va al lateral Rodolfo aprovecha Celisky saca el equipo saca el equipo se lo pide a los centrales está muy metida adentro Farré el tapón delante de los centrales hay lateral para River también hay mérito de River que no puede sacar al equipo más allá de que el técnico le pida que meta y que meta acá tiene que jugar al fútbol y al fútbol va a jugar Vázquez Vázquez está bien controlado y en consecuencia no le da sentido al movimiento de César Pereira por más que metan y metan si Arano lo sigue anticipando a Vázquez no tendrá el equipo cordobés quien gestione la salida River está jugando mejor no es que está metiendo más que Belgrano está jugando mejor que el equipo cordobés Caruso va Caruso busca Pavone a ver que hace Mariano va Pavone busca el corner lo consigue no, no lo consigue ahora saque desde el arco le pertenece Juan Carlos Alave a ver deja la pelota ahí se había ido Rivair está jugando bien en el control de la mela que ya empieza a encontrar espacios y entonces River tiene más precisión para juntarse a River Caruso devuelve Lolo que está jugando de regalo Maldonado Vázquez falta violenta lo deben amonestar Arano si es el lesionado es de tarjeta eso también Pechota es violenta la infracción no llegaba contra Vázquez está amonetado Arano por eso no se levanta me parece se hace el lesionado tiro libre para Belgrano mirá Arano tiene esta obligación le pegó de atrás 1 a 1 en el viejo tiempo se hablaba de la compensación 1 a 1 empate entonces tiro libre para Belgrano es difícil para los árbitros cuando arrancan errando las primeras se le complica y más en un partido tan decisivo le va a pegar el zurdo Juan Carlos Maldonado también parado frente a la pelota al derecho César Osvaldo Manzanelli en el área espera Lolo que también está amonestado el picante adelantado para salir y buscar la segunda jugada atención con Claudio Pérez Manzanelli que busca Pérez que buscaba presionaba en el fondo Lolo la sacaba Díaz bien parado en el fondo Belgrano Contabio el que presiona la salida es Caruso se suma también a Franchino por eso el pelotazo largo es de Gastón Alejandro Turus el anticipo es de Díaz que está insistido haciendo un partido impecable Pavone Pavone linda pelota para Franchino salió el ave Juan Carlos se queda con el peligro River maneja el mismo libreto abiertos a Franchino por derecha y Pereira por izquierda tratando de encontrar los espacios en la mela y con dos hombres de punta como Caruso y Pavone está jugando mejor que Belgrano atención con el picante va Pereira acompaña Maldonado Pereira Maldonado 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 Carrizo 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 se salva River lo va a sacar Ferrino insiste el picante insiste Pereira la meta al área espera el Mudo Vázquez la pelota de Arano Arano el anticipo de Turus Pereira atención con Caruso quedó mal parado Belgrano en esta Caruso ay 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 no hay tarjeta tiro libre y es para River me parece que sí a ver si lo está llamando a Claudio Pérez es claro la infracción del 4 es el segundo amonestado en Belgrano de Córdoba lo que marcaba Julio no los jugadores de Belgrano cometen muchas infracciones es que está obligado Pérez a salir de esa manera si no lo voltea es táctica la falta se va solo recupera Manzanelli mete con todo Arano hay un desvío Manzanelli lateral para River ya regresa Pérez uno de los amonestados del partido la pelota se pierde por el fondo para salida para Juan Carlos Olapel que comenta hacia todo un país esta victoria parcial de River con gol de Mariano Pavón en los 5 del primer tiempo sobre el grano de Córdoba es el señor Julio Ricardo se han afirmado Acevedo y Arano en la marca Vázquez no tiene tantas posibilidades para salir de contraataque River trabaja muy bien con Afranchino y con Pereira y arriba está complicando a los marcadores centrales de Belgrano Vázquez con él estaba Juan Manuel Díaz lateral que le pertenece a Belgrano de Córdoba compartimos los suplentes de River con Tití Fernández Chichi Sola González Pires Sirigliano Galucci Mauro Díaz Villalba Bordagaray lateral que toma Turus ya estaremos con Marcelo Benedetti y los suplentes de Belgrano de Córdoba habrá salida para Juan Pablo Carrizo es tiempo de escuchar a Benedetti y los suplentes de Belgrano Rigamonti Barrios Casierra Lazaga Andrici Barodi y Campodónico el zurdazo largo de Carrizo Banzanelli Pereira que amonestados tiene River Tití amonestados a Pavone y a Arano recordamos que Mariano Pavone es el autor del único gol que tiene este juego por eso River le está ganando a Belgrano por 1 a 0 Vasquez largo envío para Juan Carlos Maldonado impecable Alexis Ferrero lateral para Belgrano a propósito de Belgrano mientras tanto lateral lo va a hacer Cristian Davio en el área espera el picante Pereira busca el Budo Vázquez lateral que le pertenece a River en el lateral Maidana decía a propósito Belgrano que amonestados tiene el conjunto de Zeniki los dos centrales Lolo y Claudio Pérez bien Marcelo estamos junto a Tití Fernández Marcelo llega Alexis Ferrero la va a dejar correr con inteligencia la va sacando a Francino Rivair bien parado el uruguayo Ferre a Francino y unirio en Tavio se enoja Tavio con Maldonado hay algunos desacoples en el medio campo del conjunto cordobés lateral que le pertenece a ese hombre lateral que le pertenece a Jonathan Maidana los que gritan son los de River River necesita un gol si quiere seguir siendo de primera el pelotazo largo de Lolo uno de los amonestados el que corre habilitado perfectamente se picando Pereira por dentro acompaña el Franco Vázquez sale Carrizo llega el mudo e insiste Belgrano ver que hace el 10 este juega lindo es peligroso Vázquez Manzanelli Díaz y aquí Rivair pégale usted Uruguayo miralo que bien a ver y Clamela se viene el coco Malamela adelantó mete Turus lateral que le corresponde a River si Miguel perdón el nuevo Rodolfo se van a recuperar dos minutos estamos sobre 42 minutos el comentario de Julio Ricardo es un resultado que no lo acomoda a River 1 a 0 no le permite disfrutar de otra posibilidad intentaba Caruso habrá salida para Juan Carlos Olave no quieren que reciban y giren los delanteros de River esta es la indicación de Celic y también el grito de Olave desde el arco como pasó en el gol así viene el gol de Pavone así lo vive la gente en las plateas en las tribunas y usted en su casa viviendo sintiendo disfrutando sufriendo y gozando el fútbol grande de la Argentina corre por esa pelota Gastón Alejandro Turus el capitán del Celeste le cede esta posibilidad a River y el lanzamiento que tiene que hacer Arano vendrá para la mela vendrá para la mela créanme Pavone Pavone Caruso 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 por eso Olave controla por eso hasta aquí Belgrano sigue siendo de primera ya podemos hablar de lo increíble giró sobre una pierna Caruso la pelota es bien gestionada por River desde aquel lugar llega gira sobre su pierna y le pega arriba del marcador se demoró el goleador de River Caruso Rivair devuelve el uruguayo viene para Franco Vázquez Manzanelli Rivair la pelota ya es de Alexis Ferreiro y el zurdazo largo del 2 la busca a Caruso lo va a peinar para Pavone la cobertura de Pérez obligado con el pie al arquero Juan Carlos Olave el que presiona es Pavone Olave la tira fuera lateral para River que quiere ser el descanso con la ventaja que necesita Caruso Arano espere a la Franchino Caruso lo vio a Franchino lo vio abandonado insiste River con la Franchino a ver que hace el 15 va Franchino Acevedo espera Pavone por el área a Franchino sigue a Franchino va Franchino hasta allí llegó la pelota del arquero Olave la salida con Manzanelli allí va Lacha hasta así llega contra el Tucumano Pereira a continuación a las 19 desde San Juan Gustavo Kufner y Alejandro Apo para la suerte de Gimnasia para la suerte de San Martín de San Juan y aquí se viene el coco aquí se viene la vela allí va River River con la vela la adelantó Eric no llegaba Franchino para la salida para Olave había enhebrado esa maniobra porque sacó dos o tres marcas de encima es la primera vez que se escapaba claro para buscar a su compañero sin embargo a Franchino que ha jugado muy bien abriendo la cancha no llegó le va a pegar Juan Carlos Olave mira el reloj y marca amigos de fútbol para todos 45 le van a recuperar dos minutos en esta primera mitad en la que River le está ganando con gol de Mariano Pavón a los 5 de este primer tiempo 1 a 0 a Belgrano de Córdoba la salida con Claudio Pérez que está molestado Bucca Díaz gana Manzanelli lateral de River es el final de la primera parte la mela le van a cometer falta la mela Caruso la mela la mela la mela allí va Eric libre Franchino libre Franchino va Caruso estaba libre Franchino nunca lo vieron presiona River que va con el corazón con más fútbol que el último miércoles y con mucha esperanza Pereira muy atrás Belgrano espera la contra una contra que puede salir en cualquier momento o nunca en este partido Díaz falta contra Juan Manuel están muy bien metidos los de atrás los tres del fondo bien atentos marcando el ataque no mirando el partido si mirando a los receptores rivales tiro libre para arriba a todos mandó JJ creo que hasta pasarela va a cabecear esta así está Almeida que también quiere meterse por arriba le va a pegar el zurdo el coco Eric la mela espera Mayrana será la hora señalada para River situación complicada para Belgrano centro de la vela buscaba Mayrana señoras y señores habrá saque desde el arco para Belgrano de Córdoba final del primer tiempo marca el árbitro Pechota aquí en el estadio monumental de Núñez al cabo de los primeros 45 minutos con este derechazo de Mariano Pavone River le está ganando Belgrano por 1-0 a los 5 del primer tiempo con este resultado Belgrano es de primera quedan 45 minutos apasionantes en la definición el resultado de la edificación en Belgrano de Córdoba un exjugador de Boca un volante por izquierda natural la variante se nos viene en los segundos 45 minutos River atacará contra el arco del Río de la Plata creo algún historiador de River por ahí me corrige así como Boca contra el arco de la Casa Amarilla convirtió más goles en toda su historia River contra el arco del Río de la Plata convirtió más goles en toda su historia jugando como local vivimos sentimos disfrutamos los segundos 45 minutos de River 1 gol de Pavone Belgrano Cigro River necesita un gol para seguir en primera Belgrano mantener esta distancia para volver a primera el gelotazo de Alexis Ferreiro Pavone autor del único gol del partido recupera Pérez que está amonestado estoy hablando de Claudio Pérez hay tiro libre marca Pezzotta el primero de este segundo tiempo cuando observamos a Martín Andresi tiro libre que le pertenece a River Frey acomoda esa pelota tancó con la vela ya en el área espera Pavone autor del único gol del juego también el acompañante Caruso lo observamos a Ferreiro mucho cuidado con Maidana siganlo Maidana ustedes créanme Maidana va bien lo marca Lolo que está amonestado que no lo agarren dice Pechota centro de la vela allí más Pavone hay un desvío le queda Maidana marcaba arriba ahí lo soltaron a Maidana se los estaba marcando desde aquí insiste River Acevedo Acevedo le presiona Lolo Acevedo busca la personal sigue Walter saque la y mete a centro Maidana mete Maidana quedó lesionado lucha con todo arriba y con plancha arriba y tiro libre para River momento caliente de la tarde te juro que faltó que le hagan piquetes de ojo a Pavone nada más en el área aquí un pisotón tremendo de tabio contra Maidana se mueve el monumental un minuto y medio apenas del segundo tiempo y River va con todo contra el arco Olave lo vivimos junto a Julio Ricardo a través de fútbol para todos un país viviendo sintiendo y disfrutando también sufriendo este partido importante si lo sale claro va la mela la mela Olave el rebote lo va a recibir el tucumano Roberto Pereira mucho cuidado la segunda jugada porque aquí largan las marcas por atrás aparece la mela por atrás aparece Eric Olave intercepta y se queda con la pelota Juan Carlos se equivocó salió rápido mete Ferrero saca Pérez está desconcertado Belgrano está enchufado River Arano guarda el cálculo Arano casi se la roba Vázquez presiona Vázquez va Franco Arano falta contra el hombre de River habrá tiro libre defensivo para el conjunto millonario se queja Franco Vázquez pelotazo de Arano que también está de regalo en el partido debió ser expulsado Carlos Arano Manzanelli Caruso falta de Manzanelli está nervioso Belgrano un pelotazo de Pérez que está amonestado señoras y señores así se vive el fútbol en el estadio monumental con Pavón esperando en el área Acevedo va al rebote le va a pegar el coco a la vela momento clave del partido espere le dice Pechota no se agarren al segundo palo va Maidana para una cortina preparada centro de la vela va Maidana lo estaban agarrando a Franchino Acevedo también estaba agarrando les cuento Ferreiro saca a Tavio todos se toman en el área devuelve Farré muy atrás Belgrano a la carga Barraca arriba se lo quiere llevar por delante con el mal propio saca a Barano devuelve Pérez todos para arriba así se vive el fútbol con drama atención que se va el picante se va atención con el picante por arriba el picante por arriba picante por arriba el picante no 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 era el gol del ascenso era el gol de la máxima categoría se pierde una situación inmejorable el picante Pereira era el gol de la sentencia no pueden creer los cordobeses sigue con vida River se desordenó River en el fondo con esto de meter y de meter y no jugar y le permitió entonces a Pereira un jugador que es tremendo como goleador que desordenado River atrás levantó la pelota se lo pierde el goleador de Belgrano de Córdoba cuando el empate estaba cantado es que River tiene que jugar pensando sacarlo a Franchino por la derecha jugar con Pereira y habilitarlo a la mela a los gritos JJ López levantó dos dedos y dijo el 2 no viene más el 2 se queda fue amonetado Farré y después te voy a contar el banco después de lo que robó Pereira le va a pegar a Acevedo lo tuvo el grano en Pereira el picante tuvo la posibilidad y quédese tranquilo ese hincha de Belgrano una más va a tener Belgrano de contra hay que ver si River lo pone antes del segundo va Acevedo parado también el surdo Arano va Acevedo va Acevedo va Acevedo arco fue el mérito de Pereira de ir a buscar ese contraataque y el desorden de River que mandó porque si con esta historia de meter y meter y no pensar en el dibujo como poder defender sabiendo que Pereira es el goleador de Belgrano que ha marcado 15 tantos en esta temporada se agarró la cabeza Cieliski miró para abajo agarró el pasto las piedritas que había las pateó todos y también se agarraban la cabeza todos los integrantes mirá como se agarraban están agarrando todos ve Ferreira agarraba también así como la agarraba la Maidana también Ferreira lo agarraba a Turus parece normal esto Julio ya le erró Turus está nervioso Belgrano lateral que toma Pereira viene para Arano otro que también está nervioso Arano arriba ir y como para no estarlo me pongo en la piel de ellos no es una crítica al contrario es una descripción de semejante momento a Franchino a Franchino la mela bien por Eric sigue la mela va el 10 abra por afuera para Pereira en el área está Caruso River quiere quedarse en primera centro del Tucumano se quedó lave claro porque el centro es abierto buscaba Eric atención con Acevedo habilitado el coco la sacaba arriba ir una mano de Andris y deja seguir Pechota se vuelve loco la platea San Martín también la Belgrano aquí se viene Belgrano de Córdoba con la pelota está el mudo el mudo es Franco Franco es Vázquez sigue el zurdo y talentoso bien por el 10 juega bien Vázquez lo presionan 3 hasta así llegó Solito perdió buena recuperación de Acevedo la gente lo aplaude lateral defensivo para River J.R. es que estaba muy solo para poder hacer esta maniobra debió hacerla personal naturalmente la platea pide ahora cualquier cosa pide penal cualquier cosa es mano ¿no? Cieliski que insiste para que el equipo juegue agrupado en la mitad de la cancha y el grito de JJ es para que Pereira vaya unos metros más adelante y lo propio haga Arano a la izquierda suplente por favor de River Chichisola González Pires Cirigliano Galucci Díaz El Keiko Villalba y Bordagaray hay falta tiro libre para River muchas infracciones y hay que hacer un análisis de las infracciones Belgrano está por lo menos arriba el doble casi una forma de defenderse y es peligroso eso más tan cerca de Olave y va River con Díaz devuelve Riva a Ir se prepara el picante Pereira preparado para alguna contra la pelota la va dominando a Franchino la regala a Franchino será lateral que le corresponde a Christian Tavio para Belgrano de Córdoba aprovechamos a escuchar a Marcelo Benedetti los suplentes de Belgrano de Córdoba Rigamonti Barrios Casierra La Saga Parodi Campodónico recordemos que ya ingresó Andrissi el pelotazo largo de Carrizo hay un desvío y hay lateral que le corresponde a Belgrano para el lanzamiento Tavio buscaba el picante Pereira luchaba Maydana lateral nuevamente ahora frente al arco de Carrizo es para Belgrano de Córdoba con este resultado Belgrano está jugando la próxima temporada la máxima categoría buscaba Andrissi será de Carrizo habrá salida para River por lo contrario River estará jugando la próxima B Nacional la segunda división del fútbol argentino se prepara el capitán derechazo largo de Carrizo Carrizo Pavone sigue teniendo el mismo problema Belgrano defensivo un pelotazo de Carrizo complica a todos imagino loco hacia el isqui cuando se acaba Rivair total se enloquece Ferre se mete muy atrás esa es la jugada que le indica Senechi la del saque de meta uno no va adelante y otro atrás van todos en la misma línea retroceden y pierden y atención que va River falta el ataque de Pavone la sufre Cristian Tavio cobra Pechota tiro libre defensivo para Belgrano de Córdoba el que comenta es el señor Julio Ricardo ha jugado bien en la mitad de la cancha Rivair Rodríguez el uruguayo Riva ha estado muy cerca de la mela y en general lo ha controlado solamente se le escapó en dos oportunidades en este segundo tiempo para pegarle esa pelota Juan Carlos Olave miro reloj y marca amigos de fútbol para todos 10 minutos se van a cumplir de la parte final Banzanelli que corre Belgrano agazapado para dar el golpe un gol puede ser tremendamente impactante en el ánimo de River Ferrero la saca ya con lo que puede Turus devuelve gentilezas habrá salida para Juan Pablo Carrizo hasta ahora la cuestión en los marcadores centrales en los defensores de uno y otro equipo pegarle de punta y sacarse el compromiso de encima ¿qué pide Juan José? Juan José está pidiendo lo que te decía antes 10 metros más arriba y además no quiere que la pelota venga por arriba siempre por momentos hace desprolijo y puede pasar cualquier cosa Lolo Arano se presta mucho la pelota los dos equipos Arano hay mucho nerviosismo en el campo la vela sigue el 10 la lleva abajo de la suela Pereira va el Tucumano sigue Roberto va Pereira píjale usted Roberto Pereira la pincho para Pavone la sacaba del fondo Tabio completa Farre la salida con Martín Andrici Andrici Pereira sigue el picante lucha con Ferreira lateral o falta tiro libre para Belgrano ¿qué pide Selic y tarjeta? tarjeta porque fue fuerte se escuchó el grito se escuchó el grito de Pereira inmediatamente después de recibir la patada que bien que está jugando Pereira porque es el único hombre de punta no lo enfrenta Ferreira no va a la situación frontal sino que busca los laterales sacando a los marcadores es un criterioso jugador de contraataques el goleador que acaba de perderse un tanto realmente increíble no agarró a Tabio Selic y le dijo no hagan nunca más eso durante el partido de salir jugando desde atrás Vázquez devuelve Maidana la controla Farré Andrés la va dominando la salida el picante Ferreira no lo entiendo así Anisky le pide que salgan del área pero le pide que la peguen para arriba no más que pegarle de arriba lo que no quiere es que se entretenga no quiere arriesgar no quiere salir jugando de atrás que toquen rápido como está jugando River con los dos hombres de punta con Caruso y Pavone está jugando mucho más arriba la mela lo que lo obliga arriba y Rodríguez a replegarse la iniciativa es concreta y a favor de River Pereira no va a llegar lateral defensivo para Belgrano que se toma mucho la cintura Acevedo hace un ratito hizo un gesto como esperá JJ López lo sigo con atención se vendrá Cirigliano en lugar de Walter y no sé Cirigliano y también está el pibe Galucci que juega de mediocampito al central y claro es una gran responsabilidad porque no debutó aún Maidana ahora no ahora no el pelotazo largo dividido y la pelota es de Olave si no piensan si no juegan esta historia de meter la pelota para que vayan todos atrás de ella a la carga no da resultado Julio vos sabés que pasan los minutos ya te cuento el picante Andrisi cerraba Franchino Medias insiste Martín Andrisi así va el ex hombre de Boca y Old Boys sigue Andrisi bien para el 16 bien por Martín Andrisi Andrisi Pereira Carrizo le da vida River Juan Pablo Carrizo se estaba relamiendo el picante Pereira por detrás iba River con Caruso con Pavone con Pavone con Pavone allí va Pavone 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 le pega mordido el tiro de esquina sí tiro de esquina un cruce salvador de Tavio tiro de esquina y es para River le va a pegar esa pelota el Coco la vela ya en el área observamos a Jonathan Maidana también también se suma lentamente Alexis Ferreiro no va más Acevedo allí va Acevedo en la última participación del partido centro de la vela cerrado la sacaba el corner que va libre la pelota en cada balón en contra de su arco tiro de esquina nuevamente para River hace hombre la gente de Belgrano hombre a hombre va Tavio con Ferrero por abajo un desvío va Maidana le quedará la pelota al Coco la vela no hay falta de la vela sí, sí clarísima infracción del hombre de River que cobra Pechota lo van a amonestar sí señor y está bien injusto la mela el tercer hombre en River Aboni Arano la mela ahora que ha pegado muy fuerte cuando intentaba el armador de Belgrano de Córdoba hacerse y la pelota en el fondo para salir de contra para buscarlo a Pereira le pega la mela falta por la dureza del golpe y falta porque tácticamente lo paró a Belgrano lo que te decía Julio es que River empezó a jugar ahora contra Belgrano y contra el murmullo de la tribuna al partido le quedan sí Marcelo indicación más repetida por Cielisky saquen al equipo siempre el gesto hacia adelante Ferrero al partido le quedan 30 minutos cabecío mal Pérez va Pavone a los tumbos le queda Caruso o la ve así como les cuenta Rodolfo de Paoli a los tumbos llega River a buscar esa pelota la mela está jugando ahora muy arriba lo arrastra es cierto arriba ahí Rodríguez ahí de Prepo llega a buscar esa pelota no le puede dar con precisión mucho menos con fuerza lo que le permite a Olave la seguridad de siempre más que es se viene Franco Vázquez que es bien la hizo el talentoso número 10 llegó y perdió la sacó largo violentamente Juan Manuel Díaz mete Rivair gana Rodríguez sigue el uruguayo va Rivair así va Begrano con Rivair mete Juan Manuel Díaz una carambola Manzanelli quedó lesionado Arano la conta del Tucumano Pereira desde atrás limpio no limpio Pechota fue limpio Rivair Pechota no no Pechota tiro libre y es para River ha jugado un muy buen partido Rivair porque tuvo dos responsabilidades la fundamental acercarse a la mela cuando se escapa la mela que ahora va por el otro lugar lo está tomando Farré y cuando puede pasa el ataque como recién la salida con Maidana el que presiona es el picante Pereira a Franchino Ferreiro Ferreiro Arano la perdió en la salida River se parte al medio cuando todo depende de Arano Vázquez el picante Pereira lo espera Vázquez lo espera Vázquez lo espera Vázquez sigue Farré para liquidarlo Farré gol 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 de Belgrano Guillermo Martín Farré le está dando el gol del ascenso le está devolviendo Belgrano la máxima categoría no lo pueden creer los hinchas de River Farré encontró un rebote Belgrano empata Belgrano vive Belgrano es de primera con este resultado River 1 Belgrano 1 a los 17 minutos la hora de la desgracia para River el gol lo marca Guillermo Martín Farré la actitud de siempre de contraataque la desesperación de los dos marcadores centrales Farré que por primera vez se incorpora al área adversaria llega lo sorprende con un violento remate a Carrizo empata el partido y el drama es futbolístico es anímico es terrible en la cancha de River en este momento el empate lo está clasificando a Belgrano de Córdoba como equipo de primera y está mandando al descenso a River el grito de Cieliski inmediatamente se abrazaron todos seguí seguí que está adelantado Pavone decía se abrazaron todos y Cieliski en un acto de cordura dijo siéntense el partido todavía no terminó adelantado Pavone por eso la gente pedió una falta ya cuando se había sancionado esta infracción sale la pelota no hay este dudas de lo adelantado de Pavone delantero que está jugando con la desesperación de su equipo él y Caruso son los que están de punta la mera los acompaña pero mal el Keiko Villalba viene a la cancha no ve fútbol desde el partido en la cancha de Quilmes hace dos campeonatos capa era el director técnico fue el primer gol de Farré en este campeonato Manzarelli hay falta contra Arano tiro libre defensivo para River 18 minutos 40 comenta Julio Ricardo acentúa sus criterios con Farré y Rivair Rodríguez como doble 5 en la mitad de la cancha Andrisi por la izquierda Manzarelli por la derecha Vázquez para armar la salida y Pereira como único delantero con esta estructura jugó toda la tarde el equipo de Belgrano de Córdoba por momentos por momentos River le ganó y le ganó bien la pelota en el primer tiempo pero pensó el juego de contraataque y lo desarrolló de punta a punta jugó 5 minutos de más Acevedo él es el que se va a retirar ingresa con el 34 Daniel el Keiko Villalba en River se viene el Keiko entonces como bien marcaba Miguel hace mucho que no juega lateral para River ya está el Keiko Villalba lateral que hace Juan Manuel Díaz octava fecha del campeonato anterior lateral que tiene que hacer para River el Tucumano Pereira Belgrano con este resultado vuelve a la máxima categoría con este resultado Belgrano de Córdoba de primera Pavone Pavone busca Pavone Pereira en el área espera matar a Bonil Caruso Díaz le queda Arano la mete Arano corre Villalba así va el Keiko llega Tabio gana el Keiko no, no hubo falta empujó si si, si, si no me pareció desde aquí vos estás más cerca te doy la derecha Tití se queja Villalba habrá salida para Belgrano a ver repasamos la jugada sale le mete un empujón si con la mano derecha a Villalba que es un cambio producido casi por desesperación no sale el jugador que tenía que controlar en la mitad de la cancha que es Acevedo e ingresa Villalba a ver si puede juntarse con la mela de cambio le empujó porque le apoyó la mano y se tiró justo ¿no? también Carrizo no me ha gustado lo de Pechota en general en los fallos Claes no estuvo fino el árbitro lateral que le pertenece a Belgrano de Córdoba ahí está no es que le apoya la mano derecha lo empuja tenía razón Tití que lo observó claramente había infracción era penal Rivagir Celisky le dijo muchachos vamos a pararnos 4-1 4-1 Caruso sigue recibiendo debe estar loco Celisky con el saque de arco de Carrizo ¿no? enloquecido sigue recibiendo siempre Caruso Pavone busca la mela mete Arano va a buscar esa pelota Pereira no se la dio Arano entonces va Pereira Manzanelli cubre Manzanelli saca Manzanelli le queda el chiche allí va Arano espera favor en el área Arano Caruso penal 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 clarísimo penal penal para River clarísima infracción sobre Caruso empujón clarísimo en el área contra Caruso clarísimo penal lo molestan creo que a Tabio es penal para River que vuelve a respirar no admite tampoco discusión llega la pelota hasta ahí para Caruso Tabio clarísimo Tabio se lo lleva por delante lo empuja lo derriba adentro del área es penal una maniobra confusa pero que detecta la imagen como es empujado el goleador de River Play fue amonestado Tabio en la jugada le han pateado tres penales a Olave y como le fue solamente atajó uno contra la CAI le besa besa el balón Pavone dos hizo contra Vélez y contra Razi ojo Arano y Pereira en la mitad de la cancha Arano pidió que lo saquen que lo cambien la bronca entre el picante Pereira y el chicharano se viene Bordagaray me parece que va por Arano se va a meter Ribair se va a meter Caruso Ribair salió corriendo se empujan los jugadores Ribair con Ferrero sale ahora Caruso se suma Tabio que está amonestado hasta ahora habíamos evitado estas situaciones de Mochorno pero parece que son inevitables casi habría una obligación histórica en nuestro fútbol de terminar los manotazos de esta manera y el insulto y el árbitro que percibe la agresión pero que hace como que no escucha la magnitud del insulto lo conversa Ribaira Pavone Pavone concentrado mirando la pelota mirando el arco la abre reza implora respira un partido para el infarto aquí en el monumental se vendrá Bordagaray antes el penal el encargado es Pavone conversa Pechota en el arco está Olave el partido está 1 a 1 el minuto es el 24 tiempo de sobra se adelanta Pavone para que River vuelva a ser de primera allí va Pavone Olave Olave contiene Olave sin dar rebote creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés Olave le dice que no a Pavone no lo pueden creer los hinchas de River a los 24 minutos momento clave en estos 110 años de historia millonaria nada que hacer para Almeida Olave dice que con este resultado en esta reacción estupenda Juan Carlos Belgrano es de primera increíble pero el fútbol suele dar empresas le pega con pierna derecha a la franja central y Olave que ha venido cumpliendo una tarea sensacional se queda con el empate y a lo mejor con algo mucho más importante obviamente en el banco todos gritando y abrazando hacia el isquio sale Carrizo sale Carrizo la un metega la pierna la delante lateral para River la gente ahora contra Carrizo Paz que queda lesionado en el suelo el minuto se va a Francino 25 se va a Francino marca Tití se vendrá 12 otro delantero para River baja Pereira a colaborar le grita hacia el isqui Pereira es el picante que quedó como único en la delantera viene aislado de Vázquez viene para Alqueco Villalba hay falta de Arribair se lo llevó por delante Arribair Alqueco tiro libre para River queda claro que es el segundo que ataja Olave el primero a la calle y ahora a Pavone ahora este es extraordinario el que acaba de atajar tiene un valor un valor impresionante para Belgrano se ha quedado con el empate le va a pegar esa pelota Eric Lamella River va Belgrano agazapado para liquidarlo Lamella el centro va Díaz va Díaz un cabezazo de Pavone Olave Juan Carlos Olave en su tarde hasta aquí histórica y más recordable se queda con el peligro la pelota y el gol el arquero de Belgrano ahí llega otra vez Olave ganando siempre va Manzanelli hay falta contra Manzanelli tiro libre para Belgrano de Córdoba desconcierto nerviosismo tensión dramatismo en el rostro de ese hombre de Juan José López no lo puede creer Mariano Pavone ganaba River 1-0 con gol de Pavone empataba Farré para Belgrano en el segundo tiempo va lograba un penal Pavone por eso la desazona en el rostro del jugador de River para pegar esa pelota en Belgrano Manzanelli llegando a los 27 minutos de este segundo tiempo el centro de Manzanelli muy pasado una salida para Carrizo ahora no y la gente se da cuenta que habría que gritar y empiezan a alentarle de la San Martín Bordagaray no podía Caruso intercepta, se pase Farre hasta aquí el héroe junto con Olave en Belgrano de Córdoba, que quiere ser de primera el picante Pereira recibiendo de Tabio, se viene el picante Pereira, con él está Maidana, sigue el picante Pereira, no lo puede emparar al César Pereira, se le escapó la pelota al delantero ex unión de Santa Fe, habrá salida para Carrizo, a ver apuestas, que dice Cielisqui suspéndelo, terminalo atrás, agrúpense claro, ahora es más lógico con el nerviosismo de River, River debe hacer dos goles, pero sigue manejando exactamente el mismo criterio táctico la misma prolijidad que tuvo allá en Belgrano de Córdoba cuatro en el fondo cuatro volantes, lo tiene ahí como enganche a Vázquez y Pereira jugando como hombre de punta Arano Arano, levanta Arano busca Pavone sacaba Pérez Caruso Caruso Turusa al córner tiro de esquina cedido por Turusa para River le va a pegar la mela a la carga a matar morirse la juega River se desespera la ve hasta aquí el héroe de la tarde con tubo un penal a Mariano Pavone centro de la mela Maidana que la mete Pavone va Pavone sigue Mariano Pavone Rivair se jugó la vida tiro de esquina para River heroico lo de Rivair heroico lo de Belgrano que se defiende en el área menor tiro de esquina millonario espera Caruso que implora que mira que insulta el siglo no lo puede creer Juan José López está su cuerpo pero no su alma centro de la mela mira Garrón le queda la pelota ahora el Queco sigue Villalba falta si hubo falta tiro libre buenísimo peligroso y complicado para Belgrano es en favor de River que todavía cree en el milagro es Villalba que ingresa a buscar ahí lo de arriba y había se había replegado bastante se había replegado casi a la zona defensiva Pereira así que no queda ningún delantero y ningún jugador de Belgrano arriba la pidió Bordagaray mirá vos a Bordagaray si la pidió y también la pidió el Queco Villalba que a ver si le dan bolillas no no se la sacará de Bordagaray la pidió la acomodó allí está Fabián el ex hombre de San Lorenzo todo Belgrano en el área menor se desespera Juan Carlos pidió un hombre al palo no si a ver que le dice a Rivair no me la juego si bueno entonces a ver si pasa la barrera será gol de River claro para que pase esa barrera solamente un talentoso como Lamela a una caricia exquisita de Bordagaray podrá cambiar la historia va Bordagaray se desespera el ave suave al primer palo allí va Bordagaray barrera la meta la mete el Keiko Villalba le queda Franco Vázquez salida de Franco Vázquez la pelota ya es de Juan Manuel Díaz escapa bien de la marca del picante Pereira la vuelca al área Díaz en el área espera Caruso también Pavone devuelve Turus le queda Ferrero ya quería patear Ferrero Maidana con la desesperación juega River con la desesperación de River juega Belgrano Pereira con él está Manzanelli sigue lo de Bordó metió el centro no enganchó ahora sí Pereira atrás para el Keiko allí va Villalba Villalba y el centro buscaba la mela la bajó Pérez al córner Pérez al córner sí Claudio Pérez la manda al córner tiro de esquina nuevamente para River se prepara la mela también Caruso también Ferrero también Maidana el centro cerrado saca Franco Vázquez lateral en ataque para River se viene Parodi en cualquier momento va a jugar su partido número 10 en primera tiene apenas 20 años amarilla para Maidana por falta contra el picante sí señor es el cuarto hombre en River Pereira estaba muy replegado naturalmente ahora no tiene ninguna ganas de ser el gran contraatacador y River obviamente está jugando los 14 minutos más dramáticos de su historia está descendiendo pierde la promoción Belgrano es un equipo de primera y River y River y toda su historia están en este momento en el decenso Pelotazo largo de Olave ingresamos a jugar los últimos 15 minutos quizás de River en la máxima categoría Caruso grita por River grita por River sigue el Tucumano va Roberto Pereira Pereira con el estarribaí también Manzarelli también Lolo la metía para Caruso piden penal no pasó nada saca Pérez así se vive el fútbol con el corazón con el dramatismo con la sensación de que todo puede pasar la mela un deshuegue no le quedó a Caruso hacia la córner tiro de esquina para River así fuman así se agarran la cabeza algunos lo quieren mirar otros ya están de espalda al campo de juego otros rezan otros suspiran allí está el rezo centro de la mela la sacaba del fondo Franco Vázquez el grano es de primera con este resultado debe aguantar el asedio de River la sacaba Talvio la contra con el picante Pereira otorgó bien la tiene ventaja el árbitro porque la corre Andrizi antes llega primero Jonathan Maidana Caruso Maidana se la juega River Villalba todo Belgrano en el arco todo River carga Barraca va a Villalba dramático electrizante emocionante final para los de Belgrano así se viene con la pelota Villalba aquí la tiene Arano la mete Arano busca Caruso busca la mela llega Eric si llega Eric la pelota es de River la pelota es de la mela le va a pegar Arano la mete Arano la va a sacar del fondo Manzarelli se desespera el ave se desespera Juan Carlos porque está muy cerca de su arco insiste River anticipando Juan Manuel Díaz hay falta del Mudo Vázquez tiro libre cobra Pechota el rostro lo dice todo una desilusión de esa jovencita esperando el milagro sigue esperando el milagro tiro libre para River al partido le queda poco más de 10 minutos con este resultado Belgrano vuelve a la máxima categoría con este resultado River la próxima temporada la jugará en la B Nacional al partido le quedan 10 minutos lo vivimos a través de fútbol para todos River va con Arano Arano se tiraban en el área le queda Alexis Ferreiro atrás para Pereira la pelota será del Keiko Villagua con él está Franco Vázquez Carrizo no podía Manzarelli devuelve a Rivair Manzarelli adelantado el picante el Keiko Menta es el señor Julio Ricardo volvió a la posición de ataque queda absolutamente lejos queda aislado a ver tarjeta amarilla para él por intentar demorar por tirar la pelota afuera le quedan 10 minutos le quedan 10 minutos a River es el quinto en Belgrano va la mela sigue el 10 va Erick la mela que la mete Rivair que la saca se molestaban Rivair y Turus Manzarelli Varano saca Manzarelli será de Juan Manuel Díaz le vuelve Juan Manuel la sacaba de cabeza Turus falta el ataque de Erick la mela en consecuencia habrá tiro libre defensivo para Belgrano de Córdoba que acaricia la gloria esta es la canción desesperada de River montona gente arriba obviamente libera sus volantes ya no hay ninguna definición táctica para poder contarles el desencanto de Pavone que tuvo el penal y seguramente la ilusión más grande de River para checar la distancia Olave está con la pelota el jugador más importante de Belgrano Franco Vázquez saca Juan Manuel Díaz Pereira sigue el Tucumano ganaba Farré autor del empate para el Celeste Vázquez pisa Franco pierde con el Tucumano va Pereira la tira la corre no la alcanza se la lleva pero con falta bien por Pechota allí se enoja Villalba con Farré tiro libre para el pirata cordobés ahí es la salida ahí pega el manotazo el jugador de River lo voltea Manzanelli Manzanelli ha jugado por la derecha ha pasado poco al ataque en este segundo tiempo pero ahí está otra vez intentando así buscaba Manzanelli el que cortaba para River era Díaz el que la controla ahora es Arano la devolvió la dividió y la perdió Turus Villalba con él está arriba Rivair Rodríguez la mela Sáquila por afuera para Maidana falta de Rivair no está molestado Rivair no está molestado Rivair se convierte en el sexto en Belgrano así ha sido toda la tarde Rivair Rivair Rodríguez estuvo arriba de la mela algunas veces en el primer tiempo se le escapó el armador de River pero luego lo capturó y lo tomó siempre bien en la marca el pelotazo del zurdo Arano buscaba Maidana que la bajaba Pavone que buscaba Olave que encontraba se va a quedar a vivir Olave tras el choque con Pavone habrá tiro libre indirecto y defensivo corresponde a Belgrano de Córdoba el desencanto de Pavone ha tenido la oportunidad y la concretó del primer gol ahora llega esta pelota cabezazo para él va a pelear se lo lleva por delante a Olave tiene que ver con la desesperación del delantero que perdió su oportunidad al patear mal ese penal está bien que el mérito es de Olave que fue abajo pero se lo pateó muy al centro muy anunciado se adelantó algunos centímetros Olave que vuelve a hacer a ratificar esta tarde lo que hizo en Belgrano de Córdoba que se quedó con las situaciones más complicadas que le generó River Plate le va a pegar Olave mira el reloj y marca 38 minutos 15 pelotazo de Olave ganaba River 1 a 0 con gol de Mariano Pavone a los 5 del primer tiempo empataba a los 16 pero del segundo Farre para Belgrano a los 24 le contuvo un penal Olave a Pavone el partido está 1 a 1 y con este resultado en el global Belgrano está volviendo a ser de primera Ferreiro Carrizo con este resultado River jugará en la temporada siguiente en la B nacional Busca Turus lucha la vela la cubre el 10 lateral para River marca Pechota lo hace la vela la aguanta Caruso con el está Pérez sigue Leandro va Caruso la saca para Pereira en el área espera Pavone Rivair un León Rivair el uruguayo exombre de Tigre Baidana mete Baidana está habilitado Caruso la baja Caruso hay falta el ataque y habrá tiro libre para Belgrano de Córdoba le va a pegar Olave Farreiro es que va a tomar este rebote por primera vez por primera vez Farre ahí lo estamos siguiendo es el doble 5 del equipo de Belgrano pasa el ataque y se encuentra con esta libertad de movimientos ingresa por sorpresa y le gana se lo está ganando tácticamente el equipo de Belgrano se viene Parodi el hombre de Villallende a la cancha partido número 10 en primera tiene apenas 20 años Lucas Farodi correcto si señor mediocampista se va a retirar Manzanelli en lo que será la segunda modificación del equipo de Cielisqui había sido Rodolfo César Pereira el hombre que busca siempre la pelota que metió el centro para que llegara Farre pero ahí se chocaron dos defensores de River y en consecuencia lo habilitaron libre no estaba en los planes de nadie y lo sorprendió el volante de Belgrano la salida con Juan Manuel Díaz viene para Maidana Maidana levantando para Caruso corre a Franchino se viene River hubo penal no no hubo penal se tiró Caruso entonces bien Miguel Titi Fernández cerquita de la acción la sacaba Martín Andrés va Franco Vázquez para liquidarlo Franco la pole de Fritz en el 10 juega bien en el 10 meta el zurdo hace rebotar el proceso para ganar tiempo lateral para Belgrano no hay tiene razón Titi cuando apoya la decisión del árbitro de que el juego continúa allí se produce la segunda modificación en Belgrano se termina el partido entonces para Manzanelli ingresa en su lugar el juvenil el hombre de las inferiores Lucas Parodi camiseta número 15 todavía le queda un cambio a Ricardo Cielisqui y cuánto le queda a River le quedan apenas dos minutos y medio demasiado poco va Bordagaray Caruso Bordagaray metió para Pavone la pelota de Juan Carlos Olave que amonetado tiene River Titi River tiene Pavone Arano Lamela y Maidana el pelotazo no podía Lucas Parodi la devolver o no la contro de Keiko Villalba Villalba para la mela Amonestados en Belgrano está volviendo está volviendo a ser de primera con este resultado River estará jugando la B nacional pelotazo de Caruso al partido le quedan tan solo dos minutos falta el ataque de la mela la desazón la tristeza la bronca la impotencia de los hinchas millonarios los de Belgrano la cara puesta de la moneda la ilusión la emoción desbordante la desazón del juvenil del muchachito que no lo puede creer su equipo jugará en la segunda división del fútbol argentino los de Belgrano acariciando un momento histórico más allá de volver a ser de primera ni más ni menos por esas cosas de la vida deportiva mandando a River al descenso por primera vez en su historia el pelotazo de Olave uno de los héroes de la jornada a los 24 minutos momento clave si los hay del partido Julio Olave le contuvo un penal a Mariano Pabone Tauvio Andrizi tengan la pelota grita Celechi cuando la agarren Carrizo contra todas las especulaciones Arano Caruso corre Pabone Caruso Caruso a ver si es esta la última Caruso Caruso toca atrás para el Queco a ver que hace el Queco sigue Villalba lo marca Andrizi Rivair Rodríguez el llanto la tristeza la desazón River jugará en segunda edición por primera vez en su historia Arrojan proyectiles desde la platea San Martín tiro libre para Belgrano falta contra el Picante para ir a Belgrano acaricia la máxima categoría y el fútbol el fútbol está dando su veredicto entre la estructura colectiva de Belgrano de Córdoba y las individualidades increíbles de River ganó el equipo es un punto de vista es el veredicto del fútbol el equipo la estructura ganadora del juego asociado pudo más que las enormes individualidades de River hasta aquí lo suspende seguramente esto no va más 44 y medio que se metieron en la cancha empezaron a arrojar agua te digo me parece que se están apurando un poquito porque bueno están prendiendo las mangueras Julio empiezan a arrojar agua por lo menos al sector del almirante de Gran Baja tenemos mucha gente de seguridad en el campo quédense todos agrupados Pies y Liske a los futbolistas de Belgrano de Córdoba faltaban 25 segundos para que esto terminara estamos apuntando 44 minutos 35 segundos iban a dar 3 minutos más Julio bueno pero igual nada el tema es que la gente no puede salir los jugadores de River están llorando algunos han hecho lo que pudieron le faltó equipo River sumó individualidades desde ese punto de vista la cotización de los jugadores de River es tan superior a la cotización de Belgrano pero como equipo acá se plasmó estos 19 partidos ganados por el equipo de Belgrano empató 8 y perdió solamente 2 Belgrano hace muy poco tiempo estaba último en el campeonato pudo armar un equipo una estructura asociada y acá está disfrutando de algo impensado Belgrano ya es equipo de primera River mostró este manojo de individualidades enormes pero no tuvo nunca equipo en los últimos 5 o 6 partidos cambió ponía 5 o 6 cambios la desesperación la desesperación de River no le permitió armar una estructura de juego el fútbol se acaba de expresar el fútbol dio su benedicto acaban de empatar y el equipo que el fútbol ha resuelto que se quede en primera división es Belgrano y el fútbol ha resuelto que sea River aunque sea dramático el que tenga que jugar el descenso Belgrano de Córdoba vuelve a ser de primera una pena que no puedan festejar como corresponde como merecen los futbolistas y sus hinchas que llegaron desde Córdoba aquí el monumental pareado por esta decisión de algunos de River de suspender lo que le quedaba al partido el campo de juego minado repleto de agentes de seguridad de la policía y de agentes de seguridad algunos de River se abrazan ya llorando sintiéndose en la B nacional no lo puede creer Caruso está todo bien custodiado está garantizada la seguridad de los jugadores de Belgrano el desencanto de los de River City perdón ¿cuánto faltaba Sergio? 40 segundos y 40 segundos bueno Julio ahí está esto tiene que ver también por el tema que algunos se preguntan aquí si esto debe continuar estas condiciones difíciles me parece que ya es una locura pensando que esto continúe esto ya terminó pero en general perdón salvo ese grupo atrás del arco que no son más de 40, 50, 60 la multitud los miles y miles que están acá se va a Pesota se van los jugadores y señores Belgrano de Córdoba es de primera Belgrano de Córdoba vuelve a la máxima categoría enloquecen los jugadores del celeste Belgrano de Córdoba después de mucho tiempo de promociones de frustraciones el equipo de Cielic vuelve a ser de mala máxima categoría allí está la gente del Pirata no lo pueden creer impensado final se van los jugadores de Belgrano a festejar una pena que no lo pueden hacer aquí en el estadio con Río Aír Rodríguez una de las figuras de este equipo que ganó con justicia como bien marcaba Julio Ricardo en un rectángulo de juego deportivamente hablando en el juego mismo el llanto pero de la emoción el llanto pero de la alegría de los hinchas de la B el Pirata cordobés Belgrano de Córdoba luego de esta promoción 3 a 1 en el global Belgrano de Córdoba es de la primera división del fútbol grande de la Argentina River Play jugará la próxima temporada en la B nacional del fútbol argentino es difícil escaparle a la tristeza que embarga es conmovedora la actitud de los miles y miles de simpatizantes de River ocupando llenando otra vez la tribuna con este mirando hacia arriba a ver si desde arriba le pueden dar una explicación que abajo el fútbol no le pudo entregar el fútbol